El calor que debe hacer, que ponen una manguera pinchada, como la ven acá, pinchada, entonces vos vas caminando, no sé si la ven, que tiene agujeritos y sale agua por ahí, entonces vos caminás, caminás por un camino, que es este, que está por supuesto con la arena mojada, ven, todo esto te conduce a la calle, está buenísimo, porque vas por acá, te vas mojando las piernas, los pies, todo, excelente, excelente, brutal, estaría bueno para que pongan por allá por las playas de la costa, una buena sugerencia, hay que copiar las cosas interesantes de los pueblos, bueno, maravillada, chau chau.